Dos víctimas mortales a causa de siniestros viales, uno de ellos se presentó el día lunes en el sector de la vereda Marroquín, allí un conductor de motocicleta, lo cual es materia de investigación por parte de las autoridades competentes, al parecer había abortado una motocicleta, la comunidad pues sale en persecución de estos dos sujetos, lo cual genera que uno de ellos pierda el control, genera unas lesiones bastante importantes, posteriormente fallece en la clínica, en el hospital Oro, perdón. Así mismo el día de hoy, en horas de la madrugada, también un ciudadano fallece a la altura del kilómetro 10 vía Yopal Morichal, donde colisiona contra un semoviente, al parecer un equino, este equino pues no ha sido localizado aún, determinamos que fue un equino por la presencia de algún pelo de ese animal que se encontró en la motocicleta, a la hora del impacto, así mismo un poco de las heces que se encontraron aquí en la vía. También en horas de la noche, el día de ayer se presentó un choque, una caída, un volcamiento de una conductora de motocicleta, que sufre unas lesiones bastante complejas en la cara y en la cabeza, consecuencia de un hueco que se encuentra allí en la vía, pero pues hay que aclarar varias cosas, una de ellas es que muy probablemente esta ciudadana no utilizaba el casco de seguridad de la manera correcta, es decir, no lo abrochaba, así mismo tenía la licencia de conducción vencida, no tiene revisión técnico-mecánica, no tiene póliza SOAT, entonces sí, un caso bastante complejo que pues ya está dejado a difusión de la autoridad competente. ¿Eso exoneraría la eventual responsabilidad de la administración municipal en torno a un mejor mantenimiento de calles? Porque se atribuye básicamente a qué fue el encuentro con el hueco y la caída, la causante de la gravísima lesión que esta mujer presenta. Bueno, el mantenimiento tiene que darse independientemente de las circunstancias que se presenten en los eventos, pero pues sí aclarar acá algo importante es que se va a dar el cumplimiento de los requisitos para la conducción de los vehículos automotores en las zonas urbanas o rurales de Yopal. Entonces es importante reiterar esto, lo que es la licencia de conducción, la póliza SOAT, revisión técnico-mecánica, los elementos de protección son muy importantes a la hora de la conducción de los vehículos automotores en el casco urbano. ¿Y comandante, con estas dos fatalidades, a cuánto ascienden las cifras en materia de sinestralidad? Bueno, un balance pues que digamos que es positivo de una otra forma, 33 personas han fallecido este año a causa de sinestros viales, en comparación a 44 el año inmediatamente anterior, una reducción de 11, creo que siempre hemos tenido como ese colchón de lo que fue Semana Santa del año inmediatamente anterior a la de este año que se generaron esas restricciones, entonces sí vamos en un balance positivo por llamarlo de alguna manera, sin desconocer que 33 víctimas mortales pues realmente es muchísimo para una capital como la nuestra. En torno a la muerte de este presunto delincuente en la vía Almorro, ¿exactamente qué circunstancias han establecido ustedes? Porque ahí se estaba produciendo aparentemente una persecución policial y un acoso ciudadano tratando de la restauración de la moto, se dice que al paso de los vehículos alguien templó una cabulla de lado a lado y eso hizo que el sujeto perdiera el control del automotor. ¿Cuál fue realmente la causa? ¿Él lo pierde por situación propia de la premura de su fuga o por un factor externo? Bueno, eso es algo que nosotros como autoridad de tránsito no podemos establecer, nosotros únicamente llegamos a conocer el derecho toda vez que hay un vehículo en movimiento y hay una persona lesionada aquí en el lugar, en tal sentido pues no somos quienes para determinar si hay una persecución policial, si hay una persecución de pronto por la comunidad o que alguien genere la caída de este ciudadano de la motocicleta. Nosotros únicamente realizamos el acto urgente en este caso, corresponde a fijación topográfica del evento, actos urgentes en este caso sería el levantamiento de la persona fallecida en el centro médico, pero ya es competencia de la fiscalía determinar si hubo algún tipo de responsabilidad por parte de la comunidad en este hecho. Su comandante, en el caso de la muerte el día de hoy en la vía murchal, ¿qué implicaciones podría tener el propietario de este semoviente para este tipo de casos, que se ven inmersos en accidentes de tránsito por fatalidad estimulada el día de hoy? Bueno, es algo importante aquí que las personas que tienen sus semovientes, ganado, cualquier tipo de animal de estos, deben tener un encerramiento adecuado para ellos y evitar que invadan la zona destinada al tránsito de vehículos. Las unidades pues se desplegaban a las de la mañana a tratar de ubicar este semoviente, este quino, lamentablemente no pudo ser ubicado para determinar de pronto por la marca de hierro que tiene, quién es el propietario y pues que de una u otra forma se haga responsable de este hecho lamentable para una familia. Su comandante, ¿qué pudieron conocer de un motociclista que al parecer pueda dar al camión checo en las horas de la mañana? Bueno, ese evento no pudo ser atendido por la autoridad de tránsito, pues estábamos en los altos urgentes de esta persona fallecida, al parecer fue un volcamiento que se dio únicamente de esta persona, no desconocemos si fue por bajo defecto de alcohol o qué circunstancia generó esto, pero pues lamentablemente no pudo ser atendido por nosotros. Y sobre otro accidente que se registró en la vía Matepantano, exactamente caso sobre el sector de La Manga, ¿qué se puede conocer? Dicen que se han involucrado una motocicleta, ¿qué tal la administración? Ah, ok, sí, La Manga de Coleno, la subasta ganadera. Entonces, aquí efectivamente se presentó un evento, un funcionario de la alcaldía, se moviliza una motocicleta, colisiona contra otra motocicleta de dos jóvenes, esto ya está siendo materia de investigación, toda vez que queda a disposición de la Fiscalía General de la Nación, este evento quizás como de pronto muchos lo evidenciaron por redes sociales, no se pudo conciliar porque la persona presentó una fractura de consideración, presentó una fractura a la altura de la pelvis, en tal sentido esos eventos, cuando presentan este tipo de lesiones, no son viables conciliarlo porque no se sabe las secuelas que va a tener. Pero efectivamente ya está materia de investigación, ya quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para determinar algún tipo de responsabilidad, o por el funcionario de la alcaldía, o por los conductores de la motocicleta particular. Testigos en el sitio se quejan de la conducta de agentes de tránsito que dicen estaban en el sitio, ¿cuál fue exactamente la participación de estos funcionarios? No entiendo la conducta de... Dicen que como había una integración de la alcaldía, había funcionarios de la Secretaría de Tránsito, agentes allí en el lugar, y que ellos se hicieron presentes en el sitio prácticamente en el momento en que ocurre, y la ciudadanía se queja de su conducta, dice que fueron hostiles, agresivos, en el trato con las personas involucradas. ¿Qué decir a propósito de la conducta o de la participación de estos agentes de tránsito en ese momento? Bueno, los agentes de tránsito que atendieron el caso en ese momento, ellos estaban de turno, se encontraban de turno, y estaban efectivamente... No es una integración, es una actividad de la alcaldía, la cual es la preparación para unos Juegos Nacionales, ellos estaban entrenando para unas actividades que se van a realizar en Barranquilla, en tal sentido ellos se encontraran en ese punto, saliendo de esta actividad que está debidamente programada por la alcaldía, pues atienden inmediatamente el evento aquí. En cuanto a que si eran hostiles o que de pronto generaron algún tipo de agresión para la ciudadanía, bien sea verbal o en cualquier modalidad, pues invitar a estas personas a que interpongan las denuncias correspondientes, o las evidencias que tengan o que consideren necesarias, para perturbar las investigaciones si es el caso, o hubo alguna mala atención por parte de los agentes. ¿La motocicleta en la que se movilizaba el funcionario también pertenece a la administración municipal? Sí, efectivamente es de la alcaldía municipal, como les mencionaba, pues los vehículos son inmovilizados como corresponde a la ley, es dejado de disponer la fiscalía, estos vehículos cuentan con todas las pólizas, la motocicleta del otro ciudadano, pues como mencionaban, está completamente nueva, tiene todos los seguros, revisión técnico-mecánica, pero entonces ya es disposición de la fiscalía de determinar algún tipo de responsabilidad. ¿Y acuerdo al croquis, de quién sería la imprudencia en este caso? No, no he tenido acceso al croquis, eso fue pues anoche, visto de todo el día que hay incapacitación con los taxistas, no he tenido acceso al mismo, pero pues tampoco tengo, daré más información al respecto. Precisamente, su comandante, ¿cómo viene la respuesta de los taxistas a este tipo de capacitaciones que están dando hoy ustedes aquí desde la sede de Reviados? Bueno, sí, es una mesa de trabajo con el alcalde, el secretario de Movilidad, que nos dio unas directrices claras sobre que hay que apoyar el gremio de los taxistas. La iniciativa surge de la Secretaría de Movilidad de generar estas capacitaciones, que pues han sido bastante provechosas para ellos, hay muchas cosas que ellos desconocen en materia normativa, en materia de tránsito, y pues lo que se busca con esto es profesionalizar esa actividad que ellos realizan en la capital del Casanare. Mejorar el servicio, mejorar la prestación del mismo, que sean cada vez mejor y pues que conozcan mucho más de la normatividad vigente. Secretario, en torno al caso de la mujer que sufrió la lesión anoche, ¿qué detalles conocen ustedes sobre el estado de ella? Porque realmente el pronóstico médico no es muy alertado, digamos. Bueno, el detalle es que conoce todo el mundo, es un trauma transfálico severo, está bastante compleja la lesión que presenta ella a la altura de su rostro, a la altura de su cara, de la cabeza, perdón, es bastante complejo. Pues esperemos que los médicos que la están atendiendo pues resulte de la mejor manera para ella, la recuperación que se dé, independientemente de las circunstancias, que se pueda llegar a presentar un evento de esos, pues es algo lamentable para cualquier familia, es algo muy, muy complejo, pero pues sí finalmente lo que esperamos, que todo se dé de la mejor manera para ella y para la familia. ¿Y ahí la importancia también de cortar bien los elementos, el casco, el casco reglamentario? Sí, bueno, el casco que se encontró en la escena o en el lugar pues es un casco bueno, pero pues lo que aducimos nosotros al momento de llegar y por la lesión que presenta es que muy probablemente no lo tenía abrochado. Si tiene un casco abrochado, pues probablemente el golpe o el trauma que va a sufrir va a ser moderado, no va a ser de pronto de la intensidad que lo pueda haber sufrido. ¿Según los testigos manifiestan que esta mujer al parecer salió, la expulsó en un choque con el hueco de la motocicleta? Bueno, no podría establecer eso, como le mencionaba, pues la hipótesis que se manejaría inicialmente sería por infraestructura, por las condiciones de la vida, pero pues ya entraría a investigar la fiscalía que es a quien queda finalmente el caso de disposición. Su comandante, por posibilidad.